Ya se acerca el día glorioso de nuestra coronación cuando iremos a las mujeres a recibir al Señor cuando iremos a las nubes a recibir al Señor pasan días, meses y años con penosa rapidez y nosotros pronto iremos a otra vida que hay después y nosotros pronto iremos a otra vida que hay después Ya es la hora en que decidas a qué lado quieres ir Si a gozar la vida eterna o al lago eterno a sufrir Si a gozar la vida eterna o al lago eterno a sufrir pasan días, meses y años con penosa rapidez y nosotros pronto iremos a otra vida que hay después Y nosotros pronto iremos a otra vida que hay después Porque el mismo Señor con aclamación y con voz de alcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos Seremos arrebatados en los aires para recibir al Señor en las nubes Y así estaremos para siempre con el Señor Y nosotros pronto iremos a otra vida que hay después Y nosotros pronto iremos a otra vida que hay después Y nosotros pronto iremos a otra vida